Hola amigos, hoy tenemos aquí a Jacinta, una de nuestras dos gallinas, que mal tenemos dos gallinas y dos gallos, Jacinta y Penélope, Horus y Atila. Bueno, pues hoy queríamos ver, hablar un poquito de lo que ha pasado cuando le hemos puesto el implante, que ha sido ponerle el implante y estando ya en enero se ha puesto a hacer una muda forzosa. Esto después de mirarlo tiene bastante sentido porque si bien las gallinas de puesta habituales tipo Isa Brown y demás hacen la muda en otoño, uno o dos meses, las que están en gallinero no industrial para adaptarse el plumaje a la siguiente temporada, Jacinta ya lo habría hecho. Sin embargo, al poner el implante y dejar de poner huevos, se le ha inducido una muda forzosa que empieza desde la cabeza y acaba en la cola, puesto que ahora que ella no tiene que poner huevos, su cuerpo está invirtiendo los recursos en el cambio de pluma. Ella ya está bastante bien emplumada, cuando las gallinas comen bien en secundidad tienen muy buen plumaje y además la muda suele ser bastante light, no suelen quedarse así. Pero bueno, ¿qué más queríamos hablar de esto? Pues que mirando este tema nos hemos quedado bastante horrorizadas, ya que ya sabéis que las gallinas de la industria normalmente ni siquiera las dejan hacer la muda, puesto que están todo el año a temperatura estable y con horas de luz forzosas elevadas al día para inducir su puesta de huevos sin descanso. Y luego, para rematar la desgracia, hemos visto que cuando cumple su primer ciclo muchos productores se plantean si matarlas o no o inducirles una muda forzada. Nos hemos quedado que es eso. Pues resulta que lo que hacen es cuando les toca cambiar al año, año y medio a las gallinas, que dicen que son viejas, que de viejas no tienen nada porque las gallinas viven 15 años, pues deciden que si en ese momento no tienen ponedoras para reponer o no se compra a buen precio la gallina, como ellos llaman, vieja, pues les van a inducir una muda forzosa para que al hacer la muda, obligadas, después vuelvan a poner huevos de más calidad, esto es con la cascara más consistente y la proporción interna de alimenticia del huevo. Normalmente estas gallinas empiezan a tener problemas de puesta en torno al año de vida, puesto que ya están desgastadísimas y las alimentan fatal. ¿Y en qué consiste esta muda forzosa? En la Unión Europea está prohibido, sin embargo, en el resto del mundo lo que se hace es dejar en ayuno al animal entre 3 y 15 días para que su cuerpo pare de poner huevos, pierda el 30% de su peso y después comience a hacer la muda. También lo que hacen es darles zinc y otros compuestos que potencian la muda y que no ponga huevos y en definitiva es una desgracia, simplemente es para que vuelvan a producir un tiempo más, puesto que el granjero ha decidido que no las va a matar, las va a dar otro ciclo de puesta de huevos. Además es terrible ver como dicen que cuando las gallinas hacen muda, la que ha mudado bien, saben que ha puesto menos huevos, puesto que la que da energía para mudar mejor que la que ha puesto infinitos huevos. Entonces las gallinas bien mudadas, ellos saben o dicen que son las que menos huevos han puesto y esas son también las que van a matar antes. Entonces, bueno, como veis, a Jacinta, ya están saliendo aquí todos los cañones, bueno, es que la tocas y se le caen las plumas directamente. Bueno, yo eso de que en la Unión Europea esté prohibido y que alguien lo vigile, me gustaría verlo. Sí, está prohibido porque va contra el bienestar animal de los animales, no los puede dejar 15 días en ayuno y que se muera en la mitad. A ver si alguien lo vigilará, me refería. Esperemos que sí. Entonces, bueno. ¿Cómo ves que Jacinta está mudando y por qué tiene los implantes? Bueno, como ya sabéis, le ponemos los implantes para que deje de poner huevos y no tenga, como hemos dicho, riesgo de rotura de huevos y además cáncer de ovario de oviducto, que es muy habitual, es decir, 80% de probabilidad a partir del segundo año de vida. O sea, que poner todos los huevos que ponen las gallinas de puesta implica que en algún momento les va a dar un cáncer, un tumor, ¿no? O se les va a explotar un huevo, aparte de que se descalcifican, tiene muchos problemas de salud por este motivo y además que se las alimenta fatal. Otros problemas por estar así desplumados, bueno, pues también puede ser, hay gallinas que pueden tener ácaros, que te despluman, puede ser que estén tan hacinadas que tengan picaje, puede ser que esté tan desnutrida que también esté totalmente desplumada, en fin, que es un desastre normalmente. Una gallina salvaje que solo pone huevos en temporada de cría, esos buen huevillos, cuando hace buen clima, pues normalmente, evidentemente, pone unos huevos, los cuida, tiene sus bebés y hasta el año siguiente no vuelve a poner y tiene ese ciclo, hace una muda prenucial y luego la muda de invierno. Sin embargo, las gallinas ponedoras, pues están todo el año poniendo huevos, con lo que este desgaste supone, evidentemente. Está llena de camioncitos, más que una gallina, parecen porcospin. A ver, acércate, a ver si lo veo. Sí, pero la verdad es que primero nos asustamos porque es que por donde va dejando plumas... Ah, otro detalle que hemos comprobado, que lleva dos semanas con el implante y hasta que no pase un mesecillo todavía puede poner algún huevo, entonces no asustarse, los implantes no son inmediatos. En su eficacia de que dejen de poner huevos, poco a poco el cuerpo va asimilándolo. O sea, que durante un mes después de poner el implante puede poner algún huevo hasta que ya no ponga más. Sí, va reduciendo. Y luego algo gracioso es que dicen que las gallinas de campeo, las que tiene la gente en sus fincas, se supone que no ponen desde el otoño que empieza la muda y en invierno ponen casi nada hasta San Antón, es decir, mitad desde enero. Y en realidad, la verdad es que nuestras gallinas bien alimentadas han estado poniendo durante todo el invierno sin ningún problema. Está claro que no les llega la proteína y los cuidados que les dan para que pongan durante todo el año estas pobres gallinas que lamentablemente es lo que hacen. bien, bueno, pues está aquí, hija cintilla, y su muda que pronto estará preciosa en cuanto vuelva a tener el plumaje completo. Por si alguien no sabe qué significa mudar, esto es que se te cae una pluma y te sale una nueva, más revitalizada, sedosa y con toda esa estructura perfecta. ¿Veis ahí? Esos son los cañoncillos de las nuevas plumas. Cada vez que se cae una, pues le sale un cañón y está llena, 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 llena. De hecho, lo más curioso es que le están saliendo hasta al lado de la cresta, que nunca, nunca ha tenido plumas. Si bien es verdad que ahora durante la muda está bastante apagadilla, está como menos animada para ser ella. Pero bueno, bien, bueno, esperemos que el implante haya llegado a tiempo, no desarrolle tumores y pueda haber muchos años feliz y se establece en nuestra zona apagadilla, ya no le afecte tanto. Y bueno, como siempre el lema, no existen los huevos felices, porque desde luego decir que una gallina es vieja cuando tiene un año, año y medio de vida, cuando vive en diez y que ha bajado su producción de huevos y me la voy a cargar, aparte que la tengo en condiciones infrahumanas, más además que trituro con vida a todos los pollitos macho que nacen para reponer a las ponedoras, pues es que no puede haber un huevo feliz. Gracias. Gracias.